Bienvenidos amigos a otro no top 10 olímpico Y en el puesto número 10 En beach volley y al saque España La Argentina concentrada en defender el match point Argentina con defensa firme La Argentina no se rinde así nomás Eh, no hay caso, las chicas siguen últimas en la zona de Ojalá que el clima esté soleado, así al menos Vuelven bronceadas 9 Para usted que se pasó varias noches sin dormir Preguntándose por qué en el boxeo olímpico se utilizan cabezales Les contamos que el comité olímpico Intenta ocasionar el menor riesgo posible al boxeador Pero claro, se ve que los que usan el turco Ferhat Pelibán y el triniteño Carlos Suárez les quedan algo ajustados Porque a juzgar por la cantidad de veces que se cayeron Parece que no le llega bien el agua al tanque Vamos muchachos, a recuperar el equilibrio Para la próxima, sí Vos Nos vamos al puesto número 8 ¿Qué vas a hacer? Con una defensa que da Más miedo que quedarse encerrado en el tren fantasma Guarda, Colombia quedó eliminada en el fútbol femenino Luego de perder todos sus partidos Y mire cómo habrá sido la siesta de la francesa Gaetan Tini Que Natalia Gaetan protagonizó el único cierre digno de Mario Yepes O de Iván Ramiro Córdoba Que se pueda rescatar en toda la aventura olímpica Caramba, 7 Y hablando de siestas, otro que se quedó en estado de somnolencia Fue el relojito de este partido Primero se congeló y después cuando le pegaron unos golpecitos al estilo argento Obvio, el aparato se autodescontó unos segundos A ojito Sí, sí, tiempo, ¿qué va a ser? 6 Silencio, ojos bien abiertos Y el coreano Choi lo va a atacar a Bulka Sem Y ole, sí, sí En esgrima, vale amagar también Bueno, el truco del entrenador del egipcio ¿Y Choi dónde está? Ah, claro Robando cámara La 2, Choi, era 5 Nadie puede negar el espíritu olímpico y el coraje Que el zambiano Gilbert Chumbe llegó a Londres El africano le tiró como 1.378 millones de golpes al australiano Jeffrey Horn Y no le acertó ninguno Al final de tanto insistir y fallar casi se va de cabeza fuera del ring Está muy bien, eh, toda esa voluntad, amigo Pero conseguite un entrenador 4 El tunecino Salah Mejrií se cansó de escuchar de las mágicas características de los jugadores NBA de Estados Unidos Y se mandó una que estuvo practicando desde que supo que los iba a enfrentar Tomá, Lebrón A ver si a vos que sale esa Sí, in your face 3 El estilo de Xenia Fanaseba trae a públicos de todas las edades De ambos sexos, de los 5 continentes Todos se preparan para verla desplegar su destreza en el piso Odio Pero los que más atraídos se sienten son los traumatólogos Siempre preocupados por los finales de sus performances Que suelen darles bastante trabajo Bueno, mientras esperamos la ambulancia Nos vamos al puesto número 2 Cómo duele todavía eso, ¿no? Sí, sí Bueno El español Luis Sánchez Gil dijo que Llegaba en su mejor momento Pero se olvidó de preguntarle a su bicicleta cómo se sentía Al murciano se le rompió la cadena en el primer esfuerzo Pero eso no fue todo, ¿eh? Más adelante, pinchó la rueda trasera al atravesar un bache Y rompió el cuadro Lo que le obligó a cambiar por segunda vez de rodado ¿Y dónde compró la bici? En una oferta de supermercado Pero por favor, parecía de utilería esa Y el puesto número 1 Uy, de vuelta a nuestros amigos Abulakasen y Choi Ahora parece que el coreano viene decidido a buscar revancha, ¿eh? ¿Vos me amagaste en la anterior? Ahora, Tomá Y sí, cuando uno tiene una buena estrategia No conviene repetirla en el mismo combate Salvo que el oponente tenga pocas luces A ver si la ambulancia que tendía a Fanaseba Está disponible, por favor Pídanle que venga hasta el escenario de la esgrima Sí, a los traumatólogos también ¡Díganles que vengan! Un médico a la derecha, no había Momento de Bonus Track Brasil tenía el pleito más que liquidado ante Nueva Zelanda Y Neymar dijo Yo no me pierdo ni loco en lo top ten olímpico Y el paulista no nos dejó otra opción que hacerle un lugarcito Ahí lo tenés Ah, ¿estás contento, Neymar? Sí, sí Está re contento Tensió A la derecha Tensió Gracias por ver el video.